Continuando con la agenda de trabajo, escucharemos a Hernán Blanco, del área de Marketing y Desarrollo de Servicios de Seguridad de la Información de Telefónica de Argentina, Sociedad Anónima, que abordará en su disertación los cambios tecnológicos en la sociedad y nos ayudará a conocer y entender las nuevas amenazas digitales. También recibimos a Javier Hernández, quien hará una introducción asociada a su aplicación en el ámbito del gobierno abierto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Hernández, soy responsable del desarrollo de productos corporativos y de entidades públicas también en Telefónica Argentina. Y, en primer lugar, lo que quisiera es agradecer a las autoridades y a la organización por invitarnos a participar de estos eventos. Realmente nos resulta muy importante poder participar y estar presentes. Y, bueno, para abordar un poco el tema, desde ayer a la noche y hoy hemos escuchado dos conceptos, creo yo, muy importantes, que son el valor público, entendiéndolo como el valor percibido por las personas respecto de la gestión del Estado, y gobierno abierto como una herramienta para la interacción y la transparencia, obviamente, de la gestión del Estado. Entonces, abordando directamente el tema de gobierno abierto, gobierno abierto siempre está ligado, principalmente, recién lo explicaba mucho mejor que Mila, por supuesto, a conceptos de transparencia, participación y colaboración. Entendemos que las TICs o las tecnologías de la información y las comunicaciones son un elemento habilitante en términos de gobierno abierto, y es donde entendemos que tienen su importancia y creo que por eso estamos todos aquí discutiendo esas tecnologías. De cualquier manera, y recojo algunas cosas que decía Mila recién, hay aspectos culturales, aspectos normativos, aspectos organizacionales, que seguramente son necesarios para complementar una estrategia de gobierno abierto, y por sobre todas las cosas, creo que es muy importante la actitud que tienen los individuos o la ciudadanía toda frente a la información que se les pone a disposición o las que se les brinda. Un gobierno abierto, entiendo, está obligado a proporcionar información en forma clara, en forma proactiva, en forma sencilla, y por supuesto esa información tiene que ser accesible para toda la población. La información está compuesta en general por datos, datos almacenados, datos que deben contar con herramientas de búsqueda, con herramientas de visualización, a eso me refería cuando hablábamos de deben ser accesibles, y deben ser accesibles en forma sencilla por la ciudadanía. El concepto de datos abiertos conlleva la necesidad de proteger datos sensibles, tanto de las organizaciones como de los funcionarios que forman parte de ellos, como también de la ciudadanía. Es aquí donde, de alguna manera, la transparencia o un gobierno transparente, debe velar, de alguna manera, por no hacer transparente a los ciudadanos. Es decir, por no revelar información o revelarla en los ámbitos adecuados, información tanto de los ciudadanos como propia de los organismos. Es en este sentido que hoy queremos hablarles o presentarles nuestra visión respecto de las amenazas y las soluciones que hay respecto a la seguridad informática, y es por ello que aquí nos acompaña Hernán Blanco, que es jefe de producto y especialista en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad. Así que, bueno, no los aburro más y los dejo en manos de Hernán. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Javi. ¿No va a avanzar? Ahí está. Perfecto. Bueno, durante el día de hoy se habló justamente de esto de que vivimos en un mundo cada vez más conectado. La evolución y la transformación que estamos viviendo es realmente sorprendente. Hoy hablamos de Internet de las Cosas, hablamos también de Smart Cities. Son sueños que estamos viviendo hoy en día. La evolución de los dispositivos también se está realizando en un avance realmente muy sorprendente. Acá tomamos una imagen de dos hechos muy relevantes, las últimas dos asunciones del Papa. Y fíjense cómo la evolución masiva de dispositivos cambió la vida de las personas. En el nivel corporativo, el 80% de los dispositivos móviles son smartphones. Y también, estos últimos años, está comenzando, ya comenzó, mejor dicho, el concepto del nativo digital. Son chicos que no necesitan adaptarse a la tecnología, sino que ya viven y nacieron con la tecnología. Estos chicos nos trajeron el concepto de Bring Your Own Device, de ellos traen su propio equipo a las organizaciones. Esto puede traer un gran mundo de oportunidades, pero también tenemos que prestar atención a las amenazas que pueden surgir. Estas amenazas pueden ser, en el nivel de dispositivos, una nueva amenaza con respecto al malware móvil. Estos chicos o cualquier miembro de la organización con un dispositivo móvil puede bajarse en una aplicación falsa, tanto Google Play o el App Store, e infectar su dispositivo, logrando así que fugue información relativa con la empresa. Está ingresando un nuevo concepto, también con respecto a las protestas sociales. El concepto de hacktivismo, que son protestas que están relacionadas con la tecnología, con Internet. Lo importante de esto es que nosotros hasta ahora por ahí relacionábamos un fraude o una amenaza con el dinero, con un fraude bancario, dicho de alguna forma. Pero también tenemos que estar en conocimiento que en Internet el valor de la marca, la reputación, la confidencialidad de los datos, son también importantes en este mundo digital. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no existen más las fronteras. Ya un ataque o una amenaza no está acotada a un país o a una región. Ya estamos hablando de un ambiente global. Por eso es tan difícil legislar Internet. Nadie se anima a empezar con una legislación. Al ser un ambiente sin fronteras, significa que es más fácil utilizarla, es más barata también y es más masivo el uso de esta tecnología. Hoy estuvimos hablando mucho sobre los datos que se publican y hay que tener mucho cuidado con esta información que estamos publicando. Queríamos mostrarles algunos ejemplos muy sencillos de información que si no se tiene cierto cuidado, puede ayudar a cierta gente a generar ataques o poner en peligro alguna organización. Voy a empezar con el concepto de metadata. ¿Qué es la metadata? No sé si todos lo conocen. Todo archivo contiene metadata. Nosotros podemos ir con el sistema Windows, por ejemplo, ir a las propiedades del archivo y vemos quién es el autor, cuándo se creó el documento. Pero aparte de esa información, el documento está lleno de otra información agregada. Esta es, por ejemplo, la metadata de una foto. Una foto que yo saqué con mi celular y miren la cantidad de información que tiene. Por ejemplo, modelo y marca de celular. El detalle aquí se sacó con o sin flash. Y algo muy importante, la foto contiene las coordenadas de dónde fue sacada esa información. Esto replicado, por ejemplo, en un documento, en un .doc, en un PDF, la metadata de esos documentos nos pueden decir quién fue el usuario que lo creó, quiénes fueron los usuarios que lo fueron modificando y en qué fecha. En qué impresoras se imprimió ese documento, en qué servidores fue alojado, cuál es la ruta de esos servidores. Entonces, hay que saber que en cada archivo que nosotros estamos publicando, por ejemplo, en un portal, contiene mucha información que puede tener alto riesgo. Hay una anécdota de una periodista británica que subió una foto simplemente de sus ojos, a su blog. La foto lo único que contenía era sus ojos. Y una persona un poco aburrida se puso a investigar la metadata de esa foto. Y otra particularidad que tiene la metadata es que contiene la foto original, la foto real de ese archivo. Y, bueno, resulta que la periodista británica no tomó muchos recaudos y la foto original, ella estaba con el torso desnudo. Y esta persona que descubrió esto, publicó la foto original. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber que cada vez que nosotros estamos enviando un documento, estamos enviando más información. Otro punto que quería tocar son los Google Comments. No sé si todos lo saben. Google, sabemos lo que hace, es indexa información de Internet. Y nosotros, en lo cotidiano, buscamos información a través de palabras aleatorias. Pero existen los Google Comments que nos ayudan a hacer un filtrado más específico y lograr obtener información más específica de lo que queremos encontrar. No todos los conocen, pero ciertas personas muy dedicadas a esto sí lo saben. Y fíjense que por un descuido, hay gente que utiliza herramientas front page. Y fíjense que con un comando simple, público, que cualquiera de nosotros puede realizar, podemos encontrar una contraseña de un administrador, de un portal. PaceBean. PaceBean es una herramienta colaborativa. PaceBean es un sitio colaborativo muy relacionado al ambiente de programación. Y como todo ambiente colaborativo, hay gente que baja información y hay mucha gente que sube información. Esto lo usan los programadores para encontrar algún código que quieran utilizar, que si alguien ya lo escribió, lo pueden reutilizar. Y los programadores suben también información a este sitio. Lo que pasa es que a veces los programadores no se dan cuenta y cuando copian y pegan código, copian información de más. Fíjense que aquí también, con una simple búsqueda en este portal, este portal es un portal de búsqueda, encuentro usuario y contraseña de diferentes empresas y organizaciones. Y por último, Jodan. Jodan está relacionado con la industria. De la misma forma que Google indexa información para que nosotros podamos buscarlo, Jodan lo que hace es indexa dispositivos PLC. PLC es un dispositivo muy conocido en el ambiente industrial que sirve para controlar muchas veces líneas de producción, por ejemplo. Entonces, a través de Jodan podemos poner una marca de PLC en particular y lo que podemos acceder es a los diferentes PLC de un montón de empresas que se registran en esta plataforma. Y yo puedo acceder al login de ese PLC. La pregunta es, ¿cuántos logins por default dejan las empresas en esos equipos PLC? Y también, un detalle que nosotros encontramos charlando con muchos sectores, es que a veces el responsable de seguridad de una compañía, el responsable de tecnología, está bastante alejado de lo que es de los sistemas de control de estos dispositivos. Muchas veces estos sistemas de control los maneja solamente técnicos especializados de la marca del equipamiento. Y a veces un responsable de seguridad, un responsable de tecnología, no quiere intrometerse en un dispositivo que regula la línea de producción de una empresa. Entonces, lo importante de todo esto es saber que los documentos que nosotros subimos a Internet, la información que nosotros subimos a Internet, a veces contiene más de lo que nosotros pensamos. Esta foto lo que describe es simplemente que podemos tener dos tipos de personas en nuestra organización, alguien que sea consciente y esté dedicado a hacer fugas de información privada de la organización, pero también puede haber el otro tipo de persona que simplemente por recibir un mail se bajó un archivo, ese archivo infectó su notebook y sin darse cuenta, esa persona no lo sabe, pero su notebook está fugando de información privada de la empresa. Volviendo al tema de identidades digitales, si yo les pregunto que piensen muy rápidamente cuántos users tienen cada uno de ustedes. Seguramente rápidamente pueden contar cinco users en el ámbito personal, redes sociales, todos tenemos un usuario, y en el ámbito privado, en su ámbito laboral, también debe tener varios users. Si les dejo pensar más todavía, seguramente van a recordar que están registrados en diez cuentas de diferentes cosas y tienen diez programas en su empresa para loggearse. Pero la pregunta es, ¿qué tan protegido está ese login, ese usuario? Entonces, nosotros conocemos algunos métodos de autenticación. El primero, que es algo que sé, la famosa contraseña, es algo que yo sé, que yo solo sé. El segundo, algo que tengo, una tarjeta. Por ejemplo, el típico caso, un cajero, yo necesito la tarjeta para registrarme en el cajero y un código para autenticarme. En Home Banking ingreso por una clave y tengo la tarjeta de coordenadas para hacer transferencias, también existe la posibilidad de un token. Y por último, algo que soy, algo mío, algo de mi ADN. Típico caso de películas norteamericanas, cuando quieren entrar al Pentágono, ponen su tarjeta, un código personal, y después tienen un escaneo de retina o un escaneo de boya digital. Entonces, tenemos estos tres métodos de autenticación que conocemos. El primero es el más popular, todos los logins lo tienen. El segundo, por ahí está relacionado a algunos ambientes en particular. Y muy pocos tienen el tercer método de autenticación. Nosotros lo que queremos proponer es una variante. No es un método de autenticación más, es una variante. Porque nosotros lo que estamos pensando es, ¿de qué me sirve tener un login disponible las 24 horas? ¿Por qué? Si le preguntamos a un chico de 15 años, nos va a decir, sí, yo quiero entrar a Facebook, a Twitter, a todo el tiempo, a las 3 de la mañana, para tuitear que estoy saliendo del boliche. Pero si le preguntamos a un administrador, nosotros mismos, en nuestro home banking, ¿queremos tener disponible ese login todo el tiempo? ¿Es necesario? Un administrador se puede loguear 4, 5 veces por día. Entonces lo que nosotros proponemos es poner un cerrojo a ese login. Poner un cerrojo y que no esté disponible todo el tiempo, sino controlar el tiempo en que ese login esté disponible. Este es un servicio que damos, es gratis para lo que son los administradores, así que hablen con los administradores de sus organizaciones, que lo empiecen a usar. Si me quieren hacer alguna consulta, después lo vemos más en detalle, pero si lo quieren googlear, Latch, se llama Pestillo en inglés, los administradores de cualquier organización lo pueden usar, así que pueden comenzar ahora. Entonces nuestra visión, que les queremos ayudar a que puedan disfrutar del área digital de forma segura. Ese es nuestro objetivo en Telefónica. Queremos que la estrategia de seguridad no sea solo prevenir, sino además de prevenir, detectar las cosas que suceden y responder a esa detección que encontramos. Y que todo el ambiente esté realimentado. Quiero terminar con cinco verdades que tenemos que saber sobre seguridad. La primera. Bueno, acá pasó algo con la fuente. Los atacantes están siempre un paso adelante. Esto lo tenemos que saber y lo tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque ellos tienen tiempo, tienen todo el tiempo del mundo. Tienen los recursos. Y creen tener un objetivo y un motivo por hacer lo que hacen. Entonces tenemos que reconocer esto, que ellos están un paso adelante. Los métodos tradicionales ya no son suficientes. ¿Es necesario tener seguridad perimetral? Sí, es necesario. Seguramente. Tenemos que proteger perimetralmente toda nuestra organización. Pero tenemos que saber que cada día avanzan nuevas vulnerabilidades y nuevas amenazas. Son nuevas formas de atacarnos que están avanzando día a día y son cada vez más nuevas. Y si queremos estar en un ambiente del Internet de las cosas, Smart Cities, donde, por ejemplo, un semáforo, una estación meteorológica y un marcapaso, ¿por qué no? En el futuro, estén conectados a la misma red de Wi-Fi, tenemos que cambiar nuestros métodos de protección. Tercero. La información en Internet no se puede controlar. Pero sí podemos monitorearla. Lamentablemente no existe una papelera de reciclaje en Internet que tiramos cosas ahí y las eliminamos para siempre. Pero sí tenemos que tener la responsabilidad de saber qué información hay de nuestra organización en Internet. Qué hay sobre nosotros. Y no solamente en la Internet que todos nosotros conocemos, que es la parte de arriba del iceberg. Tenemos que saber que en Internet existe lo que se llama la Deep Web. No sé si todos las conocen, es la web profunda. Que hay más información de la que nosotros creemos y que no todos tenemos acceso a ese Internet. Al monitorear todo el iceberg, no solamente la parte que nosotros vemos desde arriba, podemos encontrar datos de la reputación de nuestra organización en Internet. Podemos revisar si alguien está usando nuestro logo de forma fraudulenta. Otra verdad. Tenemos que utilizar la tecnología vigente. No podemos volver para atrás, no podemos volver a la máquina de escribir. No es una solución. La tecnología vigente nos da una calidad de vida que tenemos que continuar. Y la tecnología futura nos va a dar una mejor calidad de vida. Y por último, la seguridad es como un seguro. Te arrepentís de no tenerlo después del accidente. Es muy difícil, entendemos que es muy difícil palpar todos los servicios de seguridad. Nosotros en una organización podemos tener, por ejemplo, un router, que sabemos que su funcionalidad es para gestionar la LAN, las computadoras. Tenemos una central telefónica, que sabemos que gestionamos los internos de nuestra organización. Pero los servicios de seguridad y los dispositivos de seguridad solamente nos damos cuenta que los tenemos cuando tenemos un accidente, cuando tenemos una amenaza. Esto nosotros lo sabemos. Por eso tenemos que cumplir con tres acciones. Anticipar, anticipar y anticipar. ¿Vamos a poder hacerlo en el 100% de los casos? No. Dijimos la primera verdad. Ellos están un paso adelante. Pero si nuestra misión, si nuestro norte es el de anticipar, vamos a estar más protegidos. Sabemos que resulta complejo ponderar el riesgo de una forma objetiva. En una organización sabemos que el responsable de recursos humanos no va a ponderar el riesgo de la misma forma que el responsable de finanzas. El responsable de marketing, de publicidad, va a ponderar el riesgo de otra forma que el comercial, que el de compras. Nosotros lo sabemos. Pero por eso la seguridad y la privacidad de los datos es una responsabilidad compartida. Y nosotros desde Telefónica queremos compartir con las organizaciones esa responsabilidad. Así que bueno, les dejo nuestra misión, de nuevo, que los queremos ayudar a que puedan disfrutar de la era digital, de un gobierno abierto como estuvimos hablando hoy. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.